... Querido señor obispo de Córdoba, hermano nuestro que nos ha abierto el camino de la peregrinación a la tumba de San Juan de Ávila, nuestro patrono y doctor de la Iglesia Universal, querido señor arzobispo metropolitano, queridos señores cardenales, arzobispos y obispos, querido señor renuncio, queridos hermanos sacerdotes, los que formáis parte del Consejo Episcopal y del Colegio de Consultores de Estadiocesis, que es hoy anfitriona nuestra en la fraternidad y en la comunión de la Iglesia. Saludo también a los sacerdotes que nos acompañan desde la Conferencia Episcopal, nuestros colaboradores, al parro, al garaje y preste y los sacerdotes de Montilla, que también celebran con nosotros. Y saludo también al Padre Provincial de la Compañía de Jesús, que está presente en esta celebración, y a los seglares, a las autoridades locales, provinciales y locales de Córdoba y de Montilla, a los seglares de la que han venido para participar en la celebración, desde la Conferencia, desde la ciudad de Montilla, religiosas, religiosos, y a todos los que siguen la Santa Misa de Eucaristía por los medios de comunicación visuales. Peregrinamos hoy a Montilla a los obispos españoles para venerar al maestro Ávila, San Juan de Ávila, el patrono del clero español, desde el pasado 7 de octubre, doctor de la Iglesia Universal. Peregrinamos con la actitud humilde y sencilla y penitente del peregrino jacobeo, que nos remite a los orígenes de nuestra fe y al estilo y a la actitud con la cual hay que recibir el don del Evangelio para poder creer que es la de la conversión y la de la penitencia. Lo hacemos en el año de la fe para una nueva evangelización. Si desde muy pronto fue objeto de la devoción de los sacerdotes y obispos de España, nuestro santo patrono, su causa de canonización se inició en octubre de 1623, muy poco después de su muerte en Montilla, el 10 de mayo de 1569. Si desde entonces y muy pronto el trato y la familiaridad teológica y espiritual con su figura alcanza niveles cada vez más intensos de fervor, a partir de su ratificación por León 13, el 6 de abril de 1894, se intensifican al máximo hasta hoy mismo. Hasta hoy mismo. El maestro de Ávila, el maestro Ávila, la memoria del maestro Ávila, del padre maestro Ávila, así se le designa sucesivamente a lo largo del tiempo, va a ser una guía providencial en el proceso de renovación espiritual y pastoral del clero español hasta el momento de su canonización el 10 de mayo de 1970 por Pablo VI. Los que hemos sido seminaristas y sacerdotes jóvenes en esa época, los dos décadas anteriores a la canonización del santo, lo sabemos muy bien lo que supuso para nuestro crecimiento y maduración sacerdotal, humana y espiritualmente, la figura del maestro Ávila. De un extraordinario valor y significado doctrinal y existencial es, por lo tanto, él, para la Iglesia y los sacerdotes de España. A partir de 1970, en los años, en los primeros compases del posconcilio, se le ve con creciente, dura, eclesial y teológica como un verdadero maestro y padre. Y no sólo de la Iglesia y de los sacerdotes de España, sino de toda la Iglesia, sobre todo de la Iglesia de la Edad Moderna. Así lo vio Benedito XVI en su entrevista en el avión a Santiago de Compostela, 6 de noviembre del 2010. Decía el Papa a los periodistas, pensamos que el renacimiento del catolicismo en la época moderna ocurrió sobre todo gracias a España. Figuras como San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila y San Juan de Ávila, son figuras que han finalmente renovado el catolicismo y formado la fisioterapia del mundo moderno. Hasta aquí las palabras de Benedito XVI. El camino, pues, conducía a la petición del reconocimiento del doctor de la Iglesia Universal, el camino recorrido hasta ahora, hasta entonces. Que el Santo Padre anunciaba a los jóvenes señalistas del mundo, a terminar la Eucaristía en la Catedral de la Almudena de Madrid, el sábado 20 de agosto, en un día y momento memorable de la Jorga Mundial de la Juventud del 2011. La figura del que iba a ser doctor de la Iglesia se acercaba así a las nuevas generaciones de los que van a ser presbíteros, sacerdotes y pastores de la Iglesia en España y en el mundo. San Juan de Ávila había enseñado a la Iglesia, sobre todo, a los jóvenes aspirantes al sacerdocio, a los sacerdotes y a los obispos de su tiempo, la verdadera sabiduría. La sabiduría de Dios revelaba en Cristo, en su cruz, en tiempos en que se la discutía, se la malinterpretaba. Era combatida desde fuera y dentro de la Iglesia, de aquella comunidad eclesial que vivía en la Europa del Renacimiento y el Primer Barroco. La Europa de la Reforma Protestante, la Europa de la Presión Guatemala desde Estambul y desde Turquía. Se seguían signos y sabiduría humanas, y no se aceptaba la sabiduría del coroce, predicada en la Iglesia, en la fidelidad viva de la tradición y comunión jerárquica, que era considerada como una necedad. Él la predicó, la enseñó, la vivió generalmente y la difundió apostólicamente, como el camino del amor de Dios y de la santificación de los sacerdotes. Y como a la vía regia de las almas, para que acertasen con el verdadero itinerario de la vida cristiana, es decir, el que conduce a la santidad. Su influjo sobre el pueblo fiel, sobre la educación cristiana de los jóvenes, sobre el enriquecimiento espiritual del pensamiento teológico de entonces, su la cultura y la sociedad de la época fue el de un santo y maestro de santos. Sus fundaciones, los colegios de Sevilla y Éciga, las propias principales, la Universidad de Baeza y su influencia en los modos de vivir la caridad, fecundan sí mismos espiritualmente y en sus efectos sociales, hasta pensar en San Juan de Dios y su forma de tratar a los pobres y a los enfermos en la granada de aquel tiempo, que resulta invenciable sin la influencia espiritual de San Juan de Avila. De todo esto resulta ser un verdadero reformador, no sólo para la Iglesia, sino de la sociedad de su tiempo. Sus memoriales para el concilio de Trento son prueba de su influencia en la Iglesia, que se renovaba y se reformaba, especialmente en la vida de sus pastores. Fue verdaderamente un ejemplo él mismo de ser, y como se debe de ser, sal de la tierra y luz del mundo. Para la Iglesia, y con la Iglesia, para el mundo. Ayer, y hoy. Sinta miedo a nuestro tiempo, se ignora, se menosprecia y se combate la sabiduría de la cruz. Se tiene miedo a ser sal de la tierra y luz del mundo. Hacer buenas obras para la gloria de Dios, y que valgan para que los hombres den gloria al Padre, que está en los cielos cumpliendo hasta la última letra, bonito tilde de la ley, es a veces un mensaje incomprendido, ignorado, y muchas veces activamente rechazado. Pregunamos puertos, obispos españoles, aquí a su tumba en Montilla, donde vivió los quince y últimos años de su vida, en la medudad espiritual de su magisterio sobre las almas, sobre los grandes santos de la época, sobre tantas personas infieles de todo estado y condición, sobre la Iglesia. Lo hacemos escuchando la Palabra de Dios y celebrando la Eucaristía, el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo ofrecido a su inmoblación preparadora al Padre en la cruz, el sacramento, pues, de su sacrificio y de su banquete. Dando gracias al Señor por él, por San Juan de Ávila, por todo lo que significó para la Iglesia a lo largo de los cinco siglos, un instrumento elegido por su Señor, inundándola de gracia y de los dones extraordinarios del Espíritu, a fin de mantener vivo, sobre todo en tiempos turbios y difíciles, la luz de Cristo, y la fuerza transformadora de su gracia, neta y limpia espiritualmente, vigorosamente apostólica y pastoralmente santificadora, en la vida y misión de los hijos de la Iglesia, hacia dentro de ella misma, y en su acción evangelizadora, en medio de la suciedad de su tiempo, hasta hoy mismo. De hecho, en sus tiempos, tiempos de crisis, fue luz y sal para la Iglesia y para el mundo. Tiempos de crisis que ciertamente, los de hoy, vienen de lejos, siglos de la Ilustración, etcétera, pero que se han hecho singularmente agudos, hay aguda la crisis en el tiempo de esta crisis nuestra, la crisis actual que nos envuelve y inflige. A la Cente de Gracias, queremos unir nuestras plegarias, nuestras súplicas, para que en nuestro servicio pastoral, en nuestro y en nuestros sacerdotes, muy especialmente, mantengamos con ininterrumpido y crecente impulso personal y eclesial el primado o primacía de la vida interior. Vida en Cristo, con Cristo, por Cristo, alimentada en el trato personal de la oración, personal y litúrgica, estragadamente cuidadosa en la Eucaristía. Miremos los padres, decía el Santo, de pies a cabeza, ánima y cuerpo, y vernos hechos semejables a la Sagradísima Virgen María, que con sus palabras trajo a Dios a su vientre, y semejables al portal de Belén y Pesebre, donde fue reclinado, y a la cruz donde murió, y al sepulcro donde fue sepultado. Y todas estas cosas son santas. ¿Por qué los sacerdotes no son santos? Pues es el lugar donde Dios viene glorioso, inmortal, inefable, como no vino a los otros lugares. Relicarios somos de Dios, casa de Dios, y en modo de decir, criadores de Dios, a los cuales no les conviene gran santidad. Pedirle para la Iglesia en España, en segundo lugar, sus pastores, consagrados y fieles laicos, que nos entienda de nuevo de celo por la salvación de las almas, es decir, del hombre, la integridad de su ser y de su vocación trascendente, y así poder evangelizar auténticamente, convirtiendo a los infieles y pecadores, conmoviendo a los tibios, enfervorizando a los buenos, es decir, para que sintamos, profesemos y platiquemos en nuestra vida personal, y adentro de la Iglesia, y la vivida en el mundo, el primado del Espíritu, de la acción y del testimonio apostólicos, o dicho en otras palabras, el privado pastoral del apostolado. Pedirle finalmente para todo el pueblo de Dios, el nuevo nacido de la convocatoria de la palabra y de los sacramentos, de la iniciación cristiana, el pueblo que es el cuerpo de Cristo. Pedirle que renueven él, su propósito de ser valientes testigos con palabras y obras de la caridad de Cristo, de su fuerza transformadora del hombre y de la sociedad, incluyendo los valores de la justicia, el respeto a la dignidad del hombre, a su derecho a nacer, a ser concebido y poder vivir este conocimiento, y siempre transformador y vivificador de la familia, y transformador, por lo tanto, de las personas, del tejido familiar de la sociedad, y de la Iglesia. Una palabra, pedirle que sepamos y queramos vivir el primado eclesial de la caridad, en todos los campos de la evangelización, y de la santificación del mundo y de la historia. Evangelizar así, es evangelizar ciertamente a los pobres. Primado, pues, de la comunión. Nuestra oración plegaria, nuestra oración y nuestra plegaria, se la confiamos a la intercesión, de nuestro santo patrono a él, patrono del clero español, apóstol de Andalucía, doctor de la Iglesia Universal, el santo maestro Ávila, que el pueblo proclama, confiándole sus preocupaciones, sus dolores, y su futuro. Confiamos también en esta oración, esta plegaria, el amor maternal de la Santísima Virgen María, Madre de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, Madre de los sacerdotes, Madre de la Iglesia. Con esa Madre al lado, en que él profesaba, tierna devoción, se superan todas las crisis, las del alma y las del cuerpo. ¿Quién es aquel, decía el santo, que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste y me hallaste, pues en la cruz te quiero buscar, y en ella te hallo, y hallándote me curas y me libras de mí, que soy el que contradice tu amor. Que no contradigamos el amor de Cristo, que seamos sus testigos, fieles, valientes y entregados, para que el mundo crea. Así se lo pedimos. Amén.